Habitantes del barrio El Campestre se quejan por el mal estado en el que se encuentra el canal de aguas pluvial que acumula aguas residuales generando fuertes olores y desbordamientos sobre todo en épocas de lluvia. Ya yo tengo 22 años de estar viviendo aquí y tenemos el problema con el canal este, que eso se ha derrumbado hace 5 años, está así. La queja es que la carne se ponga a manos en el corazón y se dé cuenta que nosotros también estamos preocupados y sufriendo por eso. Uno de los líderes del barrio aseguró que desde hace meses se vienen realizando limpiezas por iniciativa propia, pero la problemática se mantiene. Se venía presentando bastante acumulación de basura, se hicieron algunas limpiezas en el caño, pero esto no ha sido suficiente. El canal no cumple con las capacidades y especificaciones técnicas que se necesitan por todo el recorrido que hace el agua hasta llegar acá, hasta nuestra urbanización del campestre. Y es por eso de que hoy nosotros no sabemos dentro del plan de drenaje fluviales qué es lo que se va a hacer dentro del plan de drenaje fluviales, si es que se va a reestructurar el canal o el canal necesita una ampliación. Ante esto, piden al distrito que se les brinde apoyo para solucionar su problema.